Sí, entre esta tarde y mañana vamos a resolver lo que se hace, porque la verdad es que estamos en una situación crítica. En este caso, a ver, porque lo que se dice a nivel nacional es que de 22 a 6 instan a que los recorridos sean mínimos por el tema de la falta de gasoil. ¿Eso es igual a que en San Juan o solamente en la parte norte del país? Sí, solamente por la falta de gasoil no, sino también porque a través de un DNU la Nación ha dispuesto a reducir las compensaciones al transporte público. Y bueno, eso sumado a los precios que se está pagando por el combustible, encima por un combustible que no se consigue, porque nos cuesta mucho conseguirlo. Y bueno, es por eso que se toma esa medida. Bien, y usted entonces me decía, entre esta tarde y mañana van a ponerse en acuerdo o en desacuerdo a las medidas para ver si hay alguna medida de fuerza. Claro, sí, porque no es medida de fuerza eso. Es una medida que se toma para conservar un stock de combustible y poder prestar el servicio durante el día. Porque ya nuestros propios proveedores nos están diciendo, traten de conseguir en otro lado porque yo ya no les puedo proveer las cantidades que proveíamos antes. Entonces, eso hace que tenemos que tomar alguna medida. Porque si paramos el servicio que sea en un horario en donde no incomode, en el horario que incomode lo menos posible, ¿no? Y supongamos que ustedes no consiguen otro proveedor, supongamos, ¿no? O por el precio o por el formato. Pero, ¿se puede más o menos medir en cuánto tiempo sería el cierre total por falta de gasol? O sea, ¿cuánto tiempo les queda a ustedes de margen como para poder moverse? Lo que pasa es que el combustible es algo que estamos consiguiendo de manera diaria. Antes comprábamos para 15 días, para una semana. Sí. O más o menos, para 20 días. Hoy estamos comprando el combustible que necesitamos mañana. Y así sucesivamente. ¿Por una cuestión de stock o por una cuestión de precio? No, pero una cuestión es que no lo conseguimos. Yo hice un pedido, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hice un pedido antes de ayer de 18.000 litros de gasoil. Y ayer me enviaron 3.000. ¡Oh! Bastante. Claro. Claro, y me dijeron que, bueno, que en los próximos días me van a seguir mandando. Pero yo no me alcanza 3.000 para un día. Entonces tengo que salir a comprar en otro lugar. Y, bueno, todos los días es lidiar permanentemente. Imaginamos la variabilidad también del precio del que te vende por fuera de lo que vos ya estás acostumbrado también. No, por supuesto. Porque nosotros el precio a granel del combustible es un 30% más alto que se vende en las estaciones de servicio. O sea que tengo una energía que te puede impactar en cualquier momento también en el ticket o en las cuentas externas de la empresa. Claro, por supuesto. El faltante de combustible hace que el que te lo vende, te lo vende más caro. Es como si fuera un gasoil blue. ¿Cierto? Claro. Entonces, bueno, yo no sé el origen del problema. Si es especulación, si falta, si la guerra. Yo no lo conozco. Eso habría que preguntarle a la gente, a las petroleras o al gobierno. Pero es lo que estamos padeciendo en este momento. O sea que a lo pronto, puntualmente, un caso abierto que entre esta tarde y mañana ustedes van a ver cuál es la mejor opción disponible para no tener que cortar frecuencias. Pero a lo pronto van a ajustarse dentro de lo posible para no frenar. Por supuesto. Y además no es una medida autoritaria ni nada por el estilo. Vamos a conversarlo con el gobierno y vamos a tratar de consensuar algo para poder seguir funcionando. ¿Tiene ya previsto una charla en algún horario específico del día de hoy o todavía no se ha formalizado eso? Bueno, lo que pasa es que hoy tenemos una reunión a las 7 de la tarde. Pero algunas de las personas que tienen que estar en la reunión hoy vienen de Buenos Aires. Entonces, es porque están hoy en una reunión allá. Después de la reunión se viene. Si a esa hora ellos ya van a estar en San Juan, es muy probable que nos juntemos. Y si no, va a ser mañana. ¡Gracias!